Y a día de hoy, ¿cuántos juegos tenéis de Switch en vuestra colección? Que esa es una pregunta que ya me han dicho... Oye, que sabían un poquito que os iba a entrevistar y dice Esta pregunta se la tienes que hacer. ¿Cuántos juegos tenéis de Switch a día de hoy en vuestra colección? A ver... Puedes mirarlo... No sé. Y no está actualizada. Pero bueno, puede generar mucho hate, ya lo sé. No, hate ninguna. Aquí no hay hate. Y el hate se borra rápido, no hay problema. Pero bueno... 1.593 sin actualizar. 1.593 sin actualizar. Es brutal. Increíble. Y muchas, muchas coleccionistas. No, el 50% son coleccionistas. ¿El 50% son coleccionistas? Ilimitadas. Una locura. Sí, sí, a ver. Mira, yo tenía colecciones de miniaturas y tal. Y he tenido que quitarme de todo. De vender y tal. Y sobre todo porque me hace mucha ilusión que tenga cosas que no... Que ya... Tal. Incluso sería capaz de vender colecciones mías de consolas. En serio. Porque veo a ella que lo ha tomado de tal manera que disfruto viéndola como disfruta. Es una cosa increíble. A la vejez viruela, pero es lo que... No, y es que... Llevamos más de 15 años juntos y casados. O sea, no sé si acabamos de conocernos y de repente está muy loco el enamorado. De repente. A veces no lo reconozco. Pero, mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros ya hemos llevado siempre una vida muy estresante a nivel laboral. Hemos tenido mucho trabajo como está viviendo en Estados Unidos. Hemos trabajado muchísimo. Y la paz que le ha generado estos últimos años a nivel mental y el poder desconectar a nivel laboral. Que yo la he visto sufrir y estresarse muchísimo. Que yo sabía lo bueno... Hace un momento catarsis el hecho de empezar a coleccionar y jugar. Sí. La terapia que te da a nivel poder desconectar del mundo laboral esos momentos, aunque sean muy poquito durante el día o durante la semana, el momento que puedas. A nivel de videojuegos, lo ha visto que lo ha podido hacer gracias a esto. Y por eso... No, y está muy guay que como pareja podáis compartir un hobby. Porque esto no es lo habitual. Al final, una cosa es que tu pareja te apoye con el hobby, lo entienda o lo pueda llegar a entender. Pero que lo compartáis de esa forma me parece una maravilla. Pero bueno, tiene sus cosas malas también. Cosas malas que hay quien pone freno. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Eso es un problema. O sea, el que pone freno soy yo. O sea... ¿Quién me ha visto y quién me ve? Tengo que poner freno. Tengo que ser la... El brazo duro de la ley. Tengo que ser cuando al contrario. Siempre dicen, ¿dónde vas? No, ahora tengo que decir... Aquí para nada. Cariño, el mes que viene lo pongo en la wishlist. Sí, sí. La verdad que tengo que decir más. Vamos a... Ahora yo soy la persona pensante que tengo que estar calculando. Pero bueno, mira, que sea siempre eso. Que no... Por supuesto que sí. Y esa increíble colección de Switch, ¿la habéis empezado desde el inicio de Switch? ¿O en ese es un poquito más tarde? Le voy a dar paso a ella que ya lo explique bien. Que además ella lo va a explicar mejor que yo, seguro. No. Nosotros empezamos comprando juegos de Switch cuando aún no teníamos la Switch. O sea, creo que 2017-2018 empezaron a salir algunos títulos. ¿Te acuerdas del primer juego que compramos? En 99 vidas. Sí, exactamente. En 99. Y hemos tenido que hacer un esfuerzo grande en coger títulos a posteriori. Porque en aquel momento, pues, o cogíamos PS4 o cogíamos Switch. Hubo un momento en el que juegos muy importantes para mí o para él de géneros como Visual Novel o Shums. Nosotros cogíamos dobles y menos mal o RPGs y menos mal como algún ateliero o otros importantes en nuestras colecciones. Pero hay muchos juegos que igual hemos tenido que hacer el esfuerzo a posteriori. O sea, coleccionar Switch y tener Switch fue a partir de pandemia 2020. A saco con Switch ha sido 2020. O sea, nos hemos perdido un año y medio de un montón de salidas. Llegamos un año y medio antes comprando lanzamientos. Sí, pero no... Pero muy bien de ahora. Más puntual, ya entiendo. A ver, le damos prioridad mejor en el momento, si para las páginas limitadas, a PlayStation 4. Luego ya a partir de que ella vi que le encantaba la consola, que disfrutaba, dije, mira... A día de hoy hubiéramos cogido igual coleccionista en PS4 porque aquel entonces era nuestra prioridad, pero hubiéramos cogido la sencilla en Switch. Claro. Y en cambio en ese momento no lo hicimos habiendo podido porque no entendíamos, los dos no compartíamos el vicio y el hobby de la misma manera que ahora. Ahora soy yo el que le digo, quiero la sencilla y quiero la coleccionista porque quiero abrir la sencilla, quiero tener la coleccionista o no sé lo que voy a hacer, pero no me decido. Mira, hace poquito, nos ha llegado, bueno, hace tres días, cuatro días, una que quería Eva hace muchísimo tiempo en Switch. De las que vamos recuperando, cuando vemos que está el mercado, ¡ay, ahora! El Labs and Beans, el de Bud Spencer, la primera edición, la coleccionista. Yo la tenía en PS4 la coleccionista, pero Eva la quería tener, ¿no? Y en Switch, y tenemos ocho o nueve ítems o diez ítems que vamos ahí... O el Chef Brigade, o el Chef Brigade, el, no sé, muchísimas que hemos tenido que coger ahora. Vamos cogiendo, tachando algunas que seguramente tú cogerías en su momento en muchísimo mejor precio. Yo cogí, mira, yo por ejemplo en mi caso que de límite RAM, por ejemplo, lo tengo todo de Switch, pero yo tengo todo lo estándar. O sea, tengo algunas coleccionistas, como hago un Shantae, no tengo la coleccionista del Pirate Course, pero sí que yo me centré en el estándar porque si no, no me daba la vida ya. O sea, yo en todo lo limitado... La Pirate Course, tenemos la de 3DS para España, y ese es el juego ítem que nos falta. Tenemos todos los otros Shantae en coleccionista, y ese nos falta porque fue la época, ese impasse que nos pilló, que sí, sí, que sí, no. Bueno, entonces ahí nos pasó también con el Zimui Park, pero sí lo conseguimos, además, a muy buen precio la coleccionista. Welldust. Welldust, el Momodora, hemos ido consiguiendo aquellos juegos tal, pero bueno, yo sé que con el tiempo en la caña iremos tachando porque las cositas aquellas que nos irán faltando. Pero bueno, luego hablaremos de tirada limitada y de estas empresas. Sí, eso es terrible. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.